Bienvenidos al segmento Éxito y Fama con Maru Castillo. Hoy en día, cerca de 40% de los adultos en Estados Unidos y 18,5% de los menores padecen de obesidad y el aumento en las tasas de obesidad es alarmante. De hecho, en menos de dos décadas, la tasa de obesidad entre los adultos aumentó 30%, en tanto que entre los menores aumentó 33%. Por eso, en el segmento de Siéntese Quien Pueda, pues saben que Alicia ha estado invitada esta semana y uno de los temas principales de Alicia es el sobrepeso, porque siempre tiene como 28 libras o 30 de más cuando no se cuida. Saben muy bien que en la Casa de los Famosos, uno, pues llamó la atención de que ella se cuidó mucho la dieta y también el de los ejercicios que hizo y bajó de peso, pero todo el mundo sabe que eso fue con una ayudita de unas inyecciones que se ponía y ella siempre fue sincera en ese sentido. Pues aquí en el programa le preguntan y escuchen qué dice ella acerca de este tema. Como todo en la vida, la falta de información y la falta de objetividad para hacer las cosas es lo que daña a todo. La objetividad es importante en la ciencia porque los estudios científicos buscan acercarse lo más posible a la verdad, no solo probar una hipótesis. Alicia Machado siempre ha dicho que la inyección es una ayuda muy eficaz porque la clave no está solo en bajar de peso sino en mantenerlo para ganar salud. Esto, unido a una dieta sana e individualizada y a la práctica de ejercicio físico, pero ella se atendió con un bariatra que la fue ayudando en el proceso. Yo estaba en un médico bariatra que fue en aquel entonces que me reguló la azúcar porque yo estaba prediabética. Entonces ella comentaba que ya es un tema que se ha puesto de moda y que muchos médicos pues lo están mandando y que ella no lo ve mal porque... Y ella está de acuerdo en lo que yo puse al principio del video, que saqué una información de Google verídica del porciento de obesidad que hay en los Estados Unidos y es en mayor parte por el consumo excesivo del azúcar. A nivel mundial, la OMS estima que más de 346 millones de personas tienen diabetes y se estima que el dato se duplicará para el año 2030 si la tendencia actual continúa. La diabetes está fuertemente ligada al sobrepeso y a la obesidad, que van también en aumento en las Américas y el mundo. 80% o 90% de la población tiene diabetes tipo A, que ni siquiera lo sabes. La panelista le dice que cuando no hay criterio de obesidad, cuando no es una persona que califica para ponerte este procedimiento y lo usa para bajar de peso, que eso es vanidad. Anda y todo es diferente. En tu caso, te dijeron que estabas diagnosticada como prediabetes. Claro, y un médico que me dio el seguimiento y todo, y eso tiene una dieta. Nada es más. Y le pregunta él por qué ella usa este tipo de inyecciones. La respuesta fue que cuando ella está delgada le dan más trabajo. Yo sé que me dan más novelas, me dan más series, me dan más películas. Ahora te pregunto, ¿valdrá la pena estarte poniendo en tu cuerpo algo que todavía no se sabe si en verdad te va a mantener así delgada o te ayuda a tu salud por mantenerte delgada? No sé hasta qué punto vale la pena cambiar salud por trabajo. Este video no recomienda a nadie usar este tipo de inyecciones para bajar de peso. Lo mejor es alimentarte correctamente y hacer ejercicios. Que tenga una linda tarde y gracias por ver el video. Gracias.